Muy bien, hace un segundo te contábamos de esta explosión en el departamento de Guaymallén. Está Silvia Santos del otro lado, vamos a darle nuevamente la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias Julián, Gisela. Juan Carlos Aguirre sufrió múltiples heridas, politraumatismos a raíz de esta explosión que alrededor de las 5 de la tarde alertó a la zona de Guaymallén. Estamos con Jorge Carrizo, que es el director de defensa civil de este departamento, para que nos cuente qué pasó. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes Silvia. Bueno, tal como usted lo estaba relatando, nos cuentan acá la persona que estaba justamente en esta vivienda que estaba arrendada como un taller mecánico, de que la persona Aguirre estaba manipulando un tubo de GNC en el cual aparentemente se le ha zafado la válvula de seguridad y comenzó a salir el gas que contenía el tubo. Bueno, eso con la presión que tiene, en pocos segundos hizo combustión y provocó por supuesto la terrible explosión que terminó por derribar todo un muro colindante que dividía el garage de la parte, digamos, de la vivienda. Claro, que era una parte como una habitación y la cocina, volando ambas paredes de adentro, volando todo lo que es la parte de las rejas, las ventanas, puertas, y por supuesto el hombre que cuando vio que ya no podía controlar intentó aparentemente salir y ahí fue cuando se provocó la explosión, lo cual en esa... él también voló literalmente impactando contra las rejas, aparentemente eso es lo que le ha causado un corte profundo en la cabeza, por lo cual ha sido trasladado al hospital central. Bien, ¿y cuántas viviendas alrededor han tenido daños? Alrededor de seis hemos podido contabilizar. Hasta ahora llevamos relevadas seis viviendas que han sufrido daños producto de la onda expansiva. ¿Qué tipo de daños? Hay roturas de vidrio, mampostería, todo lo que provoca en estos casos la onda expansiva. La casa donde sucedió el hecho, digamos, el taller, porque en la parte de atrás funcionaba el taller, en la parte de adelante lo que sería una pequeña vivienda, ¿tiene daños totales? Sí, tiene daños estructurales totales, que por supuesto ya estamos con gente de obras privadas haciendo los relevamientos, obviamente se clausura hasta que ya se vayan viendo futuras acciones sobre la vivienda. ¿Estas personas eran inquilinas o eran propietarias de la casa? No, inquilinas, eran inquilinas. ¿Y el dueño que dice del lugar, se acercó, ha estado por acá? Sí, se acercó, charló recién ahí conmigo, bueno, la verdad que está, me dice, una sensación de alivio, de saber que no hay personas heridas, que esto podría haber sido una catástrofe, tener alguna víctima fatal producto de la explosión, que por suerte no ha sucedido, me dice, eso me da todo el alivio y lo demás, dice, ya lo veremos. ¿De qué tipo de estructura, de qué material estaba hecha la casa? La parte de acá de adelante es una casa totalmente antisísmica, se ve que está muy bien vigada, encolumnada, y la parte de atrás del galpón, una parte es mixta, pero bueno, ha sufrido daños en general. ¿Y había gente en la parte de atrás? Sí, en la parte de atrás se encontraban dos muchachos, digamos, un muchacho con su papá, que son también los que estaban trabajando en la parte de atrás, ellos sufrieron lo que es producto de la onda expansiva, quedaron sordos en ese momento, salieron por sus medios y ya los fueron atendidos, pero ahora ya los derivaron para hacerles un control más general. Un control médico, digamos, pero se encuentran bien. Pero se encuentran bien, se encuentran bien. ¿Está fuera de peligro de vida el inquilino a quien le explotó, digamos, Aguirre? De acá fue retirado en estado, digamos, con golpes, con productos de lo que le pasó. Seguramente tendremos que esperar un parte médico, porque estas explosiones suelen provocar a veces otras situaciones que se ven con el correr de las horas, ¿no? Muchísimas gracias, muy amable. No, Silvia, gracias a usted. Y el director de Defensa Civil de Huemayén, Jorge Carrizo, entonces comentándonos lo que había sucedido alrededor de las 5 de la tarde. Hablamos con los vecinos, qué escucharon, qué vieron, porque, claro, fue algo que realmente ha conmocionado a toda la zona. Imagínense que no solamente hubo roturas en la casa donde funcionaba este pequeño taller, sino también en las zonas aledañas, tanto en los costados como en el frente de la calle Beruti al 94, donde explotaron literalmente las rejas, explotaron los vidrios y también algunos portones. Los escuchamos. Están viendo una explosión grande, yo creo que era un terremoto o algo así la explosión que hizo. Voló la puerta de mi casa, que es una puerta-ventana grande de vidrio, la voló. Y bueno, cuando salimos nos encontramos con este panorama. No, adentro hay puertas que están estalladas, están caídas para los costados. ¿La onda expansiva? La onda expansiva. Lo único que estamos esperando es que esté bien la persona que estaba ahí, nada más porque... ¿Usted lo conocía al señor? Es un vecino, nada más lo conozco de vista, nomás al chico. Estamos tratando de preguntar, pero no se sabe nada, todavía están sacando fotos y viendo cómo ha sido la situación, pero no sabemos de nada que haya estado tocando, no sé. Yo no vivo acá. Esto lo tengo siempre alquilado y ahora me fueron a buscar, vine y míralo cómo está. No tengo más idea de qué pasó. ¿Qué le han dicho? Que explotó algo ahí, pero no sé. ¿La bomba expansiva alcanzó su casa también? Claro. ¿Qué es la roca? Mira. ¿Todo lo que es vidrio? Todo, todo lo que es vidrio. ¿Y la parte interna? No, se ven las paredes y eso, se ven enteras. ¿Se encontró con la noticia cuando llegó? Claro. Porque me fueron a buscar, si no, no hubiera ni venido. Acabo de llegar porque me informaron que había habido una explosión muy grande y que había daños en mi casa. ¿Qué daños tuvo usted? Todo lo que es vidrio. ¿Toda la vidrio? ¿Está enfrente de la casa? Sí, gracias a Dios, ningún lesionado, digamos. Toda, nerviosa. ¿Dentro de su casa? ¿Dentro de la casa de enfrente hay una persona herida? ¿Usted lo conocía? No, no, acabo de llegar. No lo conocía ni sabía que estaba herido, disculpe. Bien, Silvia, escuchábamos atentamente a los vecinos. Nos hablaban de esta persona a la que se la llevaron con golpes, obviamente producto de la explosión. ¿Se sabe dónde está internada o cuál es su estado de salud actual? Sí. Sabemos que tuvo politraumatismos y también varias escoriaciones y quemaduras a raíz de esta explosión y fue trasladado al hospital central. Desconocemos su estado en este momento. Aparentemente iba lúcido, no había perdido el conocimiento según lo que nos informaron, pero sí, su estado es grave. Tengamos en cuenta que estaban manipulando un tubo de GNC que en un primer momento tuvo un escape. El hombre al querer salir vino la llamarada y luego esta gran explosión que invadió prácticamente la calle Beruti entre Maza y Costanera con su onda expansiva alertando a varias cuadras a la redonda y trayendo, por supuesto, y atrayendo a varios vecinos hacia el lugar producto de esta onda expansiva que asustó alrededor de las 5 de la tarde, como decíamos, a gran parte de los vecinos de Guaymallén. Bien. Muchas gracias, Silvia. Estaremos atentos. Gracias.